Ya han salido las noticias del mes de octubre, así que vamos a ver qué nos tiene preparado el juego. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a picarle, vamos a ver qué nos trae Konami. El primer evento, obtén un nuevo duelista legendario, obtén cierto personaje, objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje. Y su frase es, todo listo para el boogie. Pues vamos a destrozar la pista de baile. Este, por supuesto, es Mimi, ya lo sabíamos por las filtraciones, ya estaba todo listo para su evento. Así que, no es tan sorpresivo, pero bueno, era de esperarse porque su carta insignia estaba dentro de la caja, ¿no? Entonces, aunque no era seguro que fuera de día uno, por lo menos debería ser el primer evento. Y bueno, ya sabemos todas sus recompensas, tanto del evento como por su edad de nivel. Si quieren verlos en el video de ayer, lo pueden checar una vez que terminemos con este, les dejaré el enlace en la descripción. Vale, luego tenemos un duelista legendario exclusivo de evento, estará en el portal. Yugo, igual, ya lo habíamos visto en filtraciones pasadas. Para los que no lo tengan, van a poderlo obtener, además de poderlo farmear cuando deseen. Ya saben que en el canal están los decks de farmeos. Vale, y ahora sí, tal vez no sepamos lo siguiente. No, si sabíamos, de cierta manera lo sabíamos. Se acerca el torneo de duelos TAG. Debido a filtraciones de hace, creo que dos, tres semanas más o menos, que estaban las habilidades de los duelos TAG. Así que, ya sabemos que uno de los torneos, uno de las rondas, pues, va a ser puramente de Rush Duel. Y las demás, las otras tres, van a ser de Speed Duel. Así que va a ser una combinación. Y, pues sí, parece que sí, porque hay combinación de cartas. Dice, avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR, Kaius el Mega Monarca. Y la nueva carta SR, Dama Arpia Rush. Esta ya estaba dentro del juego, no me acuerdo haber visto el Kaius. De hecho, no me acuerdo haber visto nada acerca de los duelos TAG como assets. Así que, yo creo que sí va a haber un mantenimiento antes que esto. Y simplemente metieron la Dama Arpia para ya tener todas las cartas Rush desde antes. Pero sí, ya aparecía la Dama Arpia como obtenible. Ahora ya sabemos dónde es que va a salir. Y bueno, la SR, la Dama Arpia, no la vamos a ver porque es una carta vanila. La que sí vamos a ver es la UR, Kaius el Mega Monarca. 2.800 de ataque, 1.000 de defensa, 8 estrellas. Entonces, serían dos sacrificios. Pero también, puedes invocar esta carta por sacrificio. Sacrificando un monstruo invocado por sacrificio. Simplemente, sacrificas a otro monarca, básicamente. Si esta carta es invocada por sacrificio, selecciona una carta en el campo. Destiérrala, igual que el Kaius normal. Y si lo haces, inflige 1.000 de daño. Seguramente, esto será partido a 500 nada más. Y después, si es una carta de monstruo de oscuridad. Destierra todas las cartas con ese nombre en la mano. Deck principal, extra deck y cementerio del jugador que lo controlaba. Si esta carta fue invocada por sacrificio, sacrificando un monstruo de oscuridad. Añade este efecto adicional. En su lugar, puede seleccionar dos cartas. Uf, eso está muy bueno. Por supuesto, está un poco difícil de hacer. Pero, en el deck de monarca, sí se puede. Esperemos, esperemos que sí le den una nueva habilidad. Para Tawattari, para que pueda sacar fácilmente esta cosa. Y abusar un poquito. Porque también, el quitarse monstruos de oscuridad no es tan difícil. Ya que muchos decks del meta siempre van a ser o luz o oscuridad. Entonces, siempre sería útil. Luego, como evento secundario, es investigaciones de misiones de Duel Links. Vale. Luego, obtén un duelista legendario. Obtén cierto personaje. Obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje. Sí, es desbloqueable. Eso quiere decir que tenemos dos personajes desbloqueables en muy poco tiempo. Porque, pues sí, nada más es un evento principal entre ambos eventos de desbloqueo. Pero, holy shit, primera vez en la historia. Jamás ha pasado esto. Así que, vale. Es el mejor mes, oficialmente. Pero bueno, su frase es, ya sea hackear o batirme en duelo. Para mí, no hay nada imposible. Obviamente, con hackear, pues todo el mundo se va a Brains. Y, pues hay muchos. Pero, la que más tiene duelos es Ghost Girl. La beso. Así que, con eso también podemos inferir. Que muy pronto vamos a tener más soporte para las Altergeist. Seguramente la siguiente caja. Y lo más probable es que sea caja grande. Bueno, aún no sabemos cómo van a ser las cajas de ahora en adelante. Pero, como les dije a mi chat. Que muchos decían, ah, pues pueden hacer las mismitas cajas. Así como Rush Duel. Pero dije, no necesariamente pueden hacer caja grande otra vez. Caja pequeña. Entonces, sería exactamente lo mismo, ¿no? De siempre. No tienen por qué hacer el mismo tamaño de cajas. Pero sí. Ya como sea, es otro personaje. Lo malo es que este es el que predecíamos que iba a ser para febrero. Ya que siempre en febrero están un mundo y luego el otro. Y así sucesivamente. Entonces, el año pasado fue Arc 5. Y fue con un hombre. Pensábamos que este año iba a ser Brains con una waifu. Y qué mejor que Ghost Girl. Pero bueno, supongo que ya todas las reglas que teníamos antes de los meses. Ya se van a ir a la basura. Porque creo que ahorita ya nos van a mover todos. De hecho, en diciembre nos tocaría un personaje mamado. Pero creo que ya va a ser un personaje de Rush. O quién sabe. Igual el personaje de Rush sea muy pronto. Igual de ahora en adelante sea un personaje de Rush. Un personaje de Speed Duels. Pero vamos a ver. Y como evento secundario, junto con Ghost Girl. Va a estar la cápsula de duelos. Y nos darán unos cuantos íconos nuevos. Y parece ser que eso es todo. Vale. Es un mes un poco pequeño. Pero ambos eventos de desbloqueo por lo menos van a ser 10 días. Entonces por lo menos nos van a consumir una tercera parte del mes. Y pues aparte que no sabemos exactamente cuándo va a empezar este evento de Mimi. Ya que podría empezar ya sea cuando termine el challenge de los Rush Duel. Que creo que es el día 2 me parece. 2, 3, no me acuerdo. Y ya con eso nos quedaría exactamente como para que el mes termine el día 31. O algo así. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. ¿Están emocionados por este mes? En mi opinión creo que el juego ha mejorado ya con la salida de Rush Duel. Con tener otro formato. Porque ya le dan un respiro a lo que es Speed Duels. Y yo creo que de ahora en adelante ya no va a existir meses sin cajas. Porque por lo menos vamos a tener. Si no hay caja de Speed hay caja de Rush. Y ya no va a existir meses sin personajes tampoco. Yo creo que por eso el año pasado ya no hubo un mes sin personaje. Porque ya Konami dijo no. Pues ya vamos a sacar Rush. Así que ya tenemos todo resuelto para todo el futuro de Duel Links. Ya no se van a terminar las cartas. Bueno. Ya no van a alcanzar a los GTSG. Ya va a ser prácticamente imposible. Y pues siempre van a tener contenido. Siempre van a tener mundos nuevos. Siempre y cuando los mundos de Rush sean cada dos años. Y también para los que se quejen de falta de contenido. Pues si se fijan. Ahorita que salga Beysho. Va a salir la caja un poco antes de finales del mes. Digo que normalmente es así en estos meses. Y ya hasta enero es cuando empiezan a salir hasta finales del mes. Entonces aún falta ver qué es lo que van a hacer. Pero yo creo que Konami va a volver a como era antes el juego. A que fueran cada tres, cuatro semanas una nueva caja. De hecho si son tres estaría genial. Y así ya pueda dar cada mes y medio prácticamente. Nuevo contenido para cada uno de los formatos. Entonces ya sería medio mes más. El cual le daría suficiente vida al juego. Para no alcanzar a los GTSG. Como había dicho antes. Y en los espacios vacíos. Para que la gente no esté quejando. También podría sacar estructuras. Pero bueno ahí ya depende de Konami. Yo esperaba que ahorita sacaran una estructura de Monarcas. Para complementar la nueva carta. También no se me ha ocurrido. Que podrían meter nuevas cartas Monarcas. En la siguiente caja grande. Pero esa si la veo un poquito menos factible. Digo porque ya va a salir soporte. Justamente a mediados del mes. Entonces como que se vería un poco raro. Pero sí. Tal vez para que los que no agarraron la promoción. Con la carta mágica de Mega Monarca. Ahora si la agarren. Y aparte obtengan nuevas cartas Monarcas. Tal vez sería buena jugada. Pero depende de Konami. Pero bueno. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.